¿Qué es el nuevo milenio? Vamos a hacer un cierre, entonces, en última etapa, en torno al nuevo milenio, que de 1980 hasta la actualidad, lo que le llamamos la postmodernidad. Y para este capítulo que estamos escribiendo ahora, justamente, en la época de Juan Pablo II hay grandes reformas en los suburbios de Roma, por ejemplo, grandes proyectos de vanguardia. En la época de Juan Pablo II se da la escuela del Tichino, que es una escuela de arquitectura del sur de Suiza, del cantón italiano de Suiza, que aparece Mario Botta con este experimento entre románico y volúmenes tan puros que parecen minimalistas, que le vamos a llamar neoracionalismo. A diferencia del primer racionalismo del principio del siglo XX, que era utilitario, práctico, pragmático, es un racionalismo metafísico. Podemos encontrar, hemos evocado ya la obra de Tadao Ando en Japón, la iglesia de la luz, la iglesia del agua, donde hay elementos del budismo zen, pero son iglesias cristianas, volúmenes puros. El vacío es una materia prima importante de esta época del neoracionalismo. Bueno, hablamos un poco de la búsqueda del espacio para la meditación, estamos desbordados de imágenes en esta época, ¿no? Es la época de las imágenes, en el teléfono, en las plasmas, en las tablets, en todos lados. El único lugar donde no hay imagen ahora es la iglesia, a diferencia de la Edad Media, o del gótico, o del barroco. Ahora el lugar de la imagen es afuera. Es el gran cambio que propone el neoracionalismo. Y mostremos un ejemplo, ya que se nos acaba el tiempo, que es la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, de las últimas parroquias de Buenos Aires, en Puerto Madero. Consiste en cuatro módulos, dos formas geométricas rectilíneas, el pronago o vestíbulo y el presbiterio, y después un tambor y, como cubierta, una pirámide. Formas geométricas puras. Un gran crucifijo de dos vigas de hormigón entrecruzadas. Esta iglesia es interesante, tiene un problema, que el presbiterio es vidriado. Entonces uno, cuando ve al sacerdote, lo ve en backlight. No lo podés ver porque estás encandilado por el sol que se refleja antes en el río y ahora en el fondo, ¿no? Es vidriado. Es un error eso, me parece. Y la otra corriente, que es la de rescatar el patrimonio, que podríamos llamar posmodernidad historicista, ¿no? Esta capilla que se reformuló como auditorio de música. Eso es muy frecuente. En la pérdida de fe, que las iglesias se refuncionalizan en hoteles boutique, en salas de concierto, hasta en oficinas. Bibliotecas. Bibliotecas, como la del famoso director de la Biblioteca Nacional, que se compró una capilla, ex director, se compró una capilla y puso su biblioteca en Francia. Bueno, y el deconstruccionismo, que bueno, para desarrollar se nos acabó el tiempo, pero la estética del caos, que va a estar presente también en cierta arquitectura religiosa. Bueno, acá terminamos este módulo. Les agradezco el esfuerzo de escucharme. Próxima clase la podemos dedicar entonces, ahora sí, a cultos no católicos, cristianismo y otros cultos no cristianos. Gracias. 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 Gracias.